Hola amigos, buenos días. Os saludo a sábado 6 de marzo y nada, os actualizo un poquito. Yo no sé si me veis bien porque está entrando por la ventana un sol hace un día hoy de verdad maravilloso, de solecito. Bueno pues como decía que os voy a actualizar un poquito. Ya he empezado a trabajar, empecé este miércoles pasado y bueno que estoy muy contenta la verdad. Los niños pues emocionados de mi regreso o por lo menos así me lo han hecho sentir. Yo también muy ilusionada de regresar con ellos porque bueno porque me gusta mi trabajo y a mis niños pues les tengo mucho cariño la verdad. Con mi hombro, ¿qué tal sigo? Pues amigos, regular. Tengo como siempre os estoy diciendo con respecto a esto. Tengo días buenos y tengo días que bueno que para qué contar nada porque madre mía. Pero bueno que ya está, que me he incorporado y cuando me duele así más pues me tomo la medicación que me tengo que tomar y seguimos para adelante. Y nada, ¿qué voy a hacer hoy amigos? Bueno pues estoy ahora mismo recogiendo. Recogiendo, estoy recogiendo un poquito la casa, la parte de arriba ya prácticamente la tengo recogida. Me faltaría centrarlo un poquito más aquí abajo. Voy a limpiar un poquito así por encima. Voy a recoger y a limpiar el suelo también porque me tengo que ir al veterinario con mi gatito, amigos. Porque, ay, yo no sé si me estaréis viendo bien. A ver, yo creo que sí, aunque me veáis muy iluminada. Bueno, lo que os decía, que me tengo que ir al veterinario con Altair, con mi gato, porque quien haya visto blogs anteriores hablando sobre él, pues resulta que le salen como pupitas así por la carita, por las orejas, por el cuello, depende, van variando de lugar. El caso es que llevamos mucho tiempo detrás de esto, yendo al veterinario. Hay temporadas en que le desaparecen y está un tiempecillo muy bien, pero hay otras temporadas que vuelve y, en fin, vuelta a empezar. El caso es que determinaron hacerle una analítica de sangre, y ayer precisamente por la tarde estuve hablando con una persona de allí de la clínica, y me estuvo diciendo que la analítica está un poco regular, porque presenta la creatinina elevada, también las plaquetas bajas, en fin, una serie de valores que están un poquito mal. Me han dicho así un poco por encima, a través del teléfono, que puede ser que presente algún problema de tipo renal. Y me dijeron que nada, que me acercase hoy, pues para ver, para que me explicase la situación, para ver la analítica y para mandarme un tratamiento. A ver, en principio me dijeron que no me asustase, porque bueno, que sí que estaban alterados los valores, pero que bueno, que vamos a ver si con el tratamiento va mejorando y tal. Así que no sé, eso es lo que voy a hacer. Voy, como digo, a recoger, y según termine de recoger, nos vamos las niñas y yo para la clínica, porque está en el pueblo donde bebe mi madre, y ya pues voy a aprovechar y voy a verla. Así que nada, amigos, esa es mi actualización de vida, no hay mucho más. Y nada, aquí en cuanto a la situación que ya es conocida por todos, pues en mi pueblo está un poquito regular ahora, pero bueno, a nivel general, en la provincia, en mi provincia, parece que está mejorando la cosa, la incidencia pues va, es menor, o sea que va mejorando la situación, pero bueno, en el colegio hay dos clases confinadas por ahora, están saliendo así algún que otro caso disperso, y nada, pues esperamos que esta situación mejore, y las restricciones están siendo pues un poquito más llevaderas, y nada, pues que seguimos con todo esto, pues luchando y aguantando, y con ganas ya de que llegue un momento de que todo esto se relaje y se pase y podamos hacer pues otro tipo de vida, amigos. Que bueno que tampoco es que me queje, porque yo con mi trabajo en casa y viendo a mi hermana, a mi familia, así con cuidado y tal, pues bueno, la verdad que voy servida. Y lo de los viajes, pues bueno, se irá viendo, por ahora se puede viajar en lo que es mi comunidad, el cierre perimetral sigue, pero bueno, que es algo que ya está, que hay que aceptar, y ya está. Sigo sin poder ir al pueblo, a mi casa de allí, de Ávila, pero bueno, que es lo que hay, que no pasa nada. El problema es que, pues bueno, no se está avanzando nada en ella, pero bueno, que ya está, que esperemos que para un poquito más adelante, si la situación todavía mejora más, pues ya levanten esa dura restricción, pero dura para lo que os digo, para poder ir a mi casa, ¿no? Me refiero a eso, porque bueno, viajes de placer, pues sí, lógicamente queremos hacer todos fuera. O sea, yo estoy deseando coger un avión y yo qué sé, ir a cualquier sitio, pero que no se puede, nos conformaremos, pues con hacer algún viaje, pues por aquí, dentro de la comunidad, y no sé, y si surge un viajito, pues ya os iré contando el caso, amigos, que vamos a por el sábado, y según vaya haciendo, pues así os voy mostrando. Bueno, amigos, parte de abajo recogidita y limpita, y yo ya me voy, vamos a al veterinario, a ver qué nos dice, y a ver un poquito a mi madre. Bueno, amigos, acabo de llegar a casa, lo que me ha dicho el veterinario es que, pues eso, ven que hay algún problema renal, entonces me han mandado un tratamiento de tres meses de pastillas, para ver si lo podemos regular, porque si no se controla, pues puede ser que se le dispare la urea, y me ha dicho que es como una especie de intoxicación de la sangre o algo así. El caso es que, pues eso, tres meses de medicamentos, mensajito, para no variar, tres meses de medicamentos, en tres meses le volvemos a repetir la analítica, también tiene baja las defensas, también me han mandado otra pastillita para eso, y nada, amigos, que a ver cómo me las apaño, porque la verdad que este gato es un poco malo para tomar medicación, pero bueno, que es lo que hay y ya está, no hay más. Y ahora, antes de comer, voy a lavar un poco el coche, porque me da vergüenza ir como va, porque esta semana ha habido así como un polvillo, no sé, decían polvo sahariano o algo así, y los mensajes siguen. El caso es que tiene un polvo el coche que me da vergüenza ajena, y voy a pegarle un manguerazo, voy a echarle un poquito de jabón y lavarle un poquito, para ir un poco más presentable. Vale, se me acaba de romper también hace un ratito, y los mensajes siguen, es mi marido que me está enseñando unas fotografías, no sé qué querrá. Bueno, que se me acaba de romper, decía del coche, la manecilla de la puerta del copiloto, que no sé por qué, si estaba ya un poco desgastada, y al intentar abrirlo, pues ha saltado una pieza, y bueno, que me ha descargado, y no abre. Así que nada, detrás de una cosa a otra, y así, así vamos. Bueno, le voy a poner a la niña macarrones, que me ha dado mi madre este tupper, y ahora me haré yo otra cosa, porque comemos las dos solas. El papá está trabajando, y mi hija, la mayor, pues está con una amiguita comiendo en su casa. Así que voy a ello, amigos. Bueno, pues ya limpito. Bueno, amigos, aquí estoy en el sofá, que me acabo de... Iba a decir de levantar de la siesta, pero realmente no, porque no me he dormido, que me he tumbado un rato en el sofá. Y luego ya no os he enseñado lo que he comido, porque realmente es que ha sido un poco... Me he comido pepino, he comido queso fresco y jamón de york. Porque como estamos solitas, la niña y yo, y ella tenía los macarrones de mi madre, pues la verdad que no me apetecía ponerme a hacer comida. Y como he terminado tarde de limpiar el coche, pues la verdad que he cogido lo primero que he pillado de la nevera, y eso es lo que he comido. Así que por eso no he enseñado nada. Y bueno, pues aquí estamos. Que no sé lo que voy a hacer ahora, la verdad. Bueno, sí, me tengo que poner con la niña a hacer tarea. Nada, poca cosa. Que le mandan para el fin de semana una fichita. Tenemos que buscar, pues de una revista o lo que sea, fotografías que lleven una determinada letra. En esta semana le toca la letra T. Y tiene que recortar la fotografía, la tiene que pegar y poner el nombre tanto en mayúscula como en minúscula. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Mi marido todavía no ha llegado. Y no sé qué haremos cuando él venga, la verdad. Poca cosa, supongo, no sé. Porque ya son... Las siete menos veinte de la tarde. Así que... No sé, amigos. Poca cosa de verdad. Y... ¿Qué más os puedo decir? Que el lunes... Creo que sí, el lunes me dijo el lunes. Empezamos ya con la obra de la piscina. Y van a haber empezado este miércoles. Pero resulta que, bueno, que tuvo el señor un problema y no pudo venir. Así que me ha dicho que cree que el lunes empezamos con el asunto. Y nada, tengo ganas. Pero por otro lado, no me gustan nada las obras, amigos. No me gustan nada la que se organiza con las obras. Que si el polvo y que si... A ver, los escombros y todo eso lo van a recoger ellos. Pero... Aún así, se lía a una buena. Y nada. Poca cosa más os puedo decir, amigos. Este blog me parece que va a ser un poquito aburrido. Este blog va a ser... De mi careto, principalmente. Porque poca cosa más vais a ver. Pero bueno, que es así. Que hay días que puedo enseñar más. Otros días que puedo enseñar menos. Y así vamos. Y ya está. Tienes que buscar... Cosas con T ya. Cosas que lleven la letra T. Sí, ya. Mirad, estas son las fichas. Esta es la ficha de lectura. Que tiene que leer. Y esta es la ficha para pegar las fotografías con la letra T y escribir el nombre. Mirad, ya lo he escrito en mayúscula y en minúscula. En minúscula le cuesta un poquito más, pero lógico, es más difícil. Y las cuatro palabritas que vamos a escribir es maleta, gato, robot y autobús. Bueno, pues ya hemos terminado el trabajito. Ahora toca la lectura. Constanza,�o 90, ficha de 20, ficha de 21, ficha de 21, y rodar. Coge la... A la pelota. Será juegan. Titi. Juegan a la pelota. Titi, to, se y, to, toma, to, toma, te. Bueno amigos, estoy rehogando un poquito de cebolla con calabacín Porque voy a hacer esta carne picada de pollo Luego le voy a agregar este poquito de pimiento rojo Para darle un poquito de más sabor Al final vamos a cenar donde mis suegros Y me estoy haciendo yo esto porque Que bueno, creo que me ha dicho mi sobra que tenía pescado rebozado Y bueno, entre que el pescado no me gusta mucho y entre que es rebozado Pues prefiero hacerme esto Y ya está Así que nada amigos Eso es todo lo que os puedo contar Ha sido una tarde un poco tranquila por decirlo así Porque la verdad que he estado en el sofá un buen rato Luego con la niña como habéis visto Y después de que ha hecho la tarea me he vuelto a tumbar otro poco Así que Tarde se puede decir poco productiva Pues sí Porque de vez en cuando viene bien El tomarse estos ratos de decir No hago nada Así que voy a continuar con la cenita Bueno amigos Que acabamos de llegar de casa de mis suegros De cenar Son las 11 de la noche Y bueno, ya es hora Voy a acostar a la pequeña Porque está Que no puede ya ni con su alma Como se suele decir Así que nada amigos Muchas gracias por Acompañarme un ratito más Y nos vemos como siempre os digo Muy prontito Verás Fernando Display Tenemos que hacer Un ratito más Un ratito más Cabe Muy prontito más Y Y Pero